Hola a todos soy Lore Misterio hoy les traigo un nuevo fanfic de que hubiera pasado si Ainz caía en Tatenoyusa. Y sé que algunos quieren que haga la segunda parte de Saitama en Dragon Ball Z. Pero aún no tengo ideas para eso así que tendrán que esperar bueno sin más rodeos empecemos. Capítulo 1. El rey hechicero desaparece. Luego de que Ramtel cayera en manos de Ainz o algo un él se dirigía a la ciudad con su más fiel guardián Albedo. Después de llegar a la ciudad Ainz nota algo raro de pronto una luz apareció en donde estaba el parado pero que es esto decía Ainz en sus pensamientos y de pronto desaparece en un flash. Ainz a ma... gritaba Albedo porque su amo había desaparecido. En otro lugar Ainz se dio cuenta de que fue teletransportado a otro mundo. Pero que está pasando decía Ainz y de pronto le dio cuenta de que el cetro Ainz o algo un estaba con él. No sabía cómo pero apareció. Mirando a su alrededor veía un pastizal. Y a lo lejos vio a un hombre que parecía estar enojado y fue a ver. Al llegar. Vio a un chico con un traje verde que tenía un escudo ese era Naofumi. Oye tú por qué estás enojado. Decía Ainz. Naofumi escucho una voz y volteo a ver si era una persona. Pero no era un esqueleto maldición un monstruo. Aún no tengo el nivel suficiente para enfrentarlo decía Naofumi. Tranquilo no vengo a hacerte daño si fuera así lo habría hecho desde el principio decía Ainz. Vaya. No esperaba que un esqueleto dijera esas cosas perecias a alguien con malas intenciones. Lo decía Naofumi que parecía calamarse. Bueno me voy a presentar mi nombre es Ainz o algo un soy el rey de la tumba de Nazarick. Decía Ainz. Mucho gusto yo soy Naofumi Iwata. Naofumi no terminó de presentarse porque escuchó cierta palabra que le disgustaba. Espera dijiste rey. Dijo Naofumi. Si por qué. Decía Ainz. Rey entonces no puedo confiar en ti. Ya lo decía te veías muy sospechoso. Dijo Naofumi enojándose oye oye espera apenas me conoces. Y ya piensas mal de mí. Que grosero de tu parte. Decía Ainz lo siento pero no puedo ver con buenos ojos a alguien de la realeza dijo Naofumi. Por lo que me estás diciendo parecía que alguien de la realeza te hizo mucho daño o me equivoco dijo Ainz con un tono serio sin fingir así es y no sé si tú eres igual a esa perra que me utilizo. Pero desde el principio ella lo que quería era humillarme y tacharme del andrón violador de mujeres. Decía Naofumi más que furioso. Y golpeando unas criaturas llamadas globos que eran los enemigos más débiles. Me lo imaginaba por algo estás así. Lo he decidido tú Naofumi Iwata ni de ahora en adelante seré tu nuevo compañero decía Ainz. No sé. Hablas como si vinieras de otro mundo dijo Naofumi. Bueno verás. Es que yo si vengo de otro mundo lo decía Ainz un poco avergonzado así que tú también eres de mi mundo y terminaste aquí dijo Naofumi. No exactamente decía Ainz bueno en que me ayudaría que fuera tú fueras mi compañero. Dijo Naofumi soy un hechicero así que podría ayudarte si estás en peligro además ese escudo se ve interesante. Dijo Ainz. Bueno está bien pero si me entero de que me engañas Naofumi no termino porque Ainz hablo aclarando de que él no piensa traicionarlo. Luego de un tiempo Naofumi y Ainz estaban en la ciudad de Melromark y entraron a un restaurante. Oye que comerás tú dijo Naofumi no gracias. Soy un hundead no como decía Ainz. Miren es el héroe del escudo el criminal y miren al aldo de él parece una clase de cadáver viviente parece que la muerte lo acompaña decían personas en el fondo aterrados. Luego de eso unos tipos se acercaron a Naofumi diciéndole que piensan unirse a su equipo pero Ainz tenía unos ojos de sospecha. Por lo que decían los tipos antes mencionados al lado del héroe del escudo luego de una aburrida platica Naofumi y Ainz salieron del restaurante junto con los nuevos integrantes del equipo del héroe del escudo. Se acabó danos todo tu dinero decía uno de los hombres que eran más que unos ladrones. Creen que no me di cuenta de sus verdaderas intenciones decía Naofumi. Si yo también noté de que ellos no tenían intenciones de unirse a nosotros dijo Ainz. Ya cállate y danos tu dinero. Y tú también montón de huesos decían enojados los asaltantes. Vaya vaya tendré que castigarlos por su falta de modales Naofumi. Hazte a un lado en eso Naofumi confundido le hizo caso y se movió con que quieres pelear muere decían los ladrones. Pero en eso Ainz de un golpe mata a uno de los ladrones sorprendiendo a los otros dos y al mismo Naofumi. Pero como pudo hacerlo si solo es un montón de huesos decían asustados los ladrones. En eso se equivocan no soy un simple esqueleto. Soy Ainz o algo un el rey de la tumba de Nazarick. Y ustedes se atrevieron a desafiarnos a mi y mi nuevo compañero. Por eso merecen la muerte dijo Ainz. En eso los dos ladrones corrían gritando que los ayudaran. Ahora de desesperación nivel 1 dijo Ainz después de hacer un hechizo los ladrones cayeron en un parpadeo. ¿Qué fue eso? Dijo Naofumi casi sin poder decir algo. Es una de mis técnicas porque decía Ainz. Es que fue una técnica increíble en un instante los venciste vaya Ainz. Eres más fuerte de lo que pensé tenerte en mi equipo. Fue una buena elección dijo Naofumi. Bueno tomaré eso como un halago. Ahora me quedaré con la cabeza de este mal nacido dijo Ainz. Oye eso si que da miedo para que quiere su cabeza dijo Naofumi asustado. Pronto lo sabrás. Oye tú sé que estás allí mirándonos. ¿Por qué no dejas tus inútiles esfuerzos de esconderte y das la cara? En eso un hombre pequeño con una vestimenta elegante sale de las sombras algo asustado porque Ainz se dio cuenta de su presencia. ¿Qué quieres de nosotros? Decía Naofumi. Veo que usted héroe del escudo tiene problemas de tenro compañeros así que vine a darle a propuesta dijo el hombre misterioso. Se oye interesante vamos a ver de qué estás hablando decía Ainz. En eso Naofumi y Ainz siguieron al hombre misterioso y se dieron cuenta de que era un traficante de esclavos. No me esperaba que alguien como tú tuviera un negocio así. Decía Ainz así es decía el tratante de esclavos. ¿Por qué crees que quería un esclavo? Decía Naofumi. Mientras hablaba Naofumi el tratante de esclavos Ainz miró las jaulas que tenían bestias y semi humanos y miró una que le llamó la atención. En una de las jaulas había una niña semiuma que parecía estar enferma. Oye tú el tratante de esclavos y esta niña dijo Ainz. Esta ratón está enferma física y mentalmente me está dando muchos problemas decía el tratante. Entonces no será problema si me la llevo o si dijo Ainz. Luego de eso el tratante de esclavos abrió la jaula y liberó a la niña semi humana de tu nombre dijo Ainz al igual que Naofumi los dos decían que se presentara. Soy Rattalia dijo la niña muy bien bebe esto te hará sentir mejor dijo Ainz era una poción roja pero Rattalia estaba asustada de que un esqueleto le diera algo raro. Pero le hizo caso y de pronto se curó de sus heridas pero aún estaba enferma en eso Naofumi le paga al traficante de esclavos y se retiran de la tienda. En el camino la pequeña Rattalia estaba algo asustada porque estaba con un no muerto al lado de ella. Oye Naofumi que piensas que haremos con ella primero la jare que pele con monstruosas y mejoraré mi escudo y luego pensaré que hacer decía Naofumi vaya eres un humano muy interesante dijo Ainz. Luego de un rato llegaron una tienda de armas. Bienvenidos dijo el dueño de la tienda oh pero si eres tu chico oye y esa niña y también que es esa cosa que está contigo decía el dueño de la tienda asustado otro decía Ainz en su mente. Dame un arma para ella por 6 monedas de plata dijo Naofumi luego de unos minutos Rattalia tenía un nuevo cambio de ropa. Tardaste mucho dijo Naofumi lo siento dijo Rattalia en eso Naofumi le dijo que desenvainara su espada Rattalia confundida no sabia porque le pidió que hiciera eso. Pero en ese momento el héroe del escudo tenía un globo en sus manos y la pequeña Rattalia se asustó apuñalalo y hazlo explotar dijo Naofumi. No quiero dijo Rattalia hazlo dijo Naofumi en eso una electricidad apareció en su pecho que era un sello de esclavo que hacía daño si no obedecía las órdenes de su amo luego de unos segundos Rattalia se lanzó con su espada pero no usó toda su fuerza pero a las engudas y lo hizo explotar en eso Naofumi se da cuenta que ganó unos puntos de experiencia. Me sorprende tu liderazgo ojalá yo fuera así decía Ains en eso pasó un tiempo y ya estaban fuera de la ciudad mientras Rattalia practicaba con la espada y después se puso el atardecer Rattalia estaba comiendo pescado junto con Naofumi menos Ains porque es un no muerto y no puede comer. Disculpen quienes son ustedes decía Rattalia soy el héroe del escudo dijo Naofumi uno de los héroes legendarios lo decía sorprendida y ustedes dijo Rattalia perdón que no me haya presentado soy Ains o algo ni soy el rey de la tumba de Nazarick. Mucho gusto Rattalia decía Ains en eso Rattalia nota que el hombre esqueleto que estaba con el héroe del escudo no era malo pero luego se acordó de que quería saber el nombre del héroe del escudo y así Naofumi se presentó luego de eso Rattalia tuvo que beber one medicina amarga que al hizo gritar de forma cómica xd después de un rato era de noche y Ains estaba vigilando mientras Rattalia dormía junto con Naofumi. Mi nota de la autora diferencia que en la historia original Rattalia despertaba llorando aquí no pasa porque Naofumi dormía con ella y se sentía segura fin de la nota pobre niña parece que tiene pesadillas bueno mejor me pongo en guardia por alguien nos intenta atacar decía Ains. A la mañana siguiente Naofumi se da cuenta de que casi no tiene dinero y pregunta de dónde pueden encontrar dinero rápido y un aldeano le dijo que hay una cueva donde hay materiales que valen mucho pero que nadie se acerca a la mina porque hay un monstruo allí. No se preocupe acabaremos con esa criatura sin ningún problema decía Ains en eso los tres entraron a la mina tratando de recoger lo que podían Ains notó que había unas huellas raras en el piso y luego se dio cuenta de que no estaban solos en eso Rattalia mira a la bestia y grita llorando porque le recuerda a una bestia que mató a sus padres y era casi idéntica. En eso la bestia ataca a Rattalia pero Ains de un golpe la manda a volar que te ocurre Rattalia acaso conoces a esa bestia decía Ains no no la conozco pero se parece a una que mato a mis padres y destruyo mi pueblo lo decía asustada así que era eso dijo Naofumi. En eso Naofumi se dirige a atacar a la bestia pero es mordido por esta vamos Rattalia apuñala lo decía Naofumi mientras seguía siendo mordido. Me da mucho miedo decía Rattalia. Suficienta Rattalia si no puedes pelear será mejor que salgas de aquí decía Naofumi pero y usted amo decía Rattalia con lágrimas ganaré tiempo mientras huyas decía Naofumi pero en eso Rattalia recuerda los bonitos recuerdos que tenía con Naofumi y Ains no te no mueras lo decía Rattalia mientras de lanzaba así a la bestia en eso a puñal o al perro de dos cabezas pero la bestia se quita a Rattalia pero en eso escudo de aire. Rattalia decía Naofumi en eso Rattalia le da el golpe final a la bestia y la mata en eso Ains llega y cura a Naofumi con su poción roja fue una dura batalla Naofumi dijo Ains. Naofumi sama por favor no me deje decía Rattalia mientras abrazaba a su amo llorando oye Ains porque no hiciste nada dijo Naofumi confundido quería ver la determinación de Rattalia y me di cuenta de que es más leal de lo que creí pensé que solo estaba con nosotros por ese sello. Pero al ver esto me di cuenta de que su leatad es verdadera estuve a punto de meterme pero ella me ganó decía Ains. Por favor señor Ains usted tampoco me abandone por favor decía Rattalia aún llorando. No te preocupes no te dejaré ni a ti ni a Naofumi desde ahora tú también serás mi leal súbdita dijo Ains. Bueno amigos de Youtube eso ha sido todo por si les gustó el vídeo dejen sus opiniones en la caja de comentarios y si les gustó puede que haga una segunda parte. Hasta la próxima.